¿Qué es lo que le exigen? Han pasado cuatro partidos, compartido en tres semanas, por lo tanto yo llevo aquí tres semanas. Veo que el equipo mejora en muchas cosas, pero para la gente no es suficiente, pues con toda la razón, porque lo suficiente es puntuar de tres. En Málaga lo que necesita ahora es eso, puntuar de tres. No ni palabras bonitas, ni promesas, ni nada de nada. Lo que necesita es puntuar de tres. Ojalá el domingo juguemos mañana horrorosamente mal y ganemos 1-0. Claro, luego te arrastra a jugar como a ellos les gusta. Un equipo muy peligroso a balón parado por la altura que tiene. Nosotros cuando salgamos al campo comparado con ellos vamos a ser hobbits. Entonces tenemos que intentar no dar muchos córners, muchas faltas laterales que nos van a hacer sufrir. Luego es un equipo que utiliza, porque le viene bien, sabiéndolo hacer, no porque no va al tuntún, sino sabiéndolo hacer. Utiliza un juego directo para hacer segundo balón. Y todo eso nosotros tenemos que estar preparados para combatirlo. Es un equipo que año tras año se mantiene en la categoría, haciendo las cosas bien y siendo un equipo muy fiable en todo lo que hace. Hemos estado hablando entre nosotros, hemos intentado ver las cosas que obviamente internamente nosotros sabemos que nos hacen perder los partidos, porque ese mismo error ya lo tuvimos contra la Andorra y la Andorra no la metió dentro. Es que las cosas son como son. Sí que es cierto que contra el Villarreal fue a favor nuestro y si hubiéramos hecho gol hubiéramos ganado los tres puntos, sí que es cierto. Pero también es cierto que contra la Andorra ese error también nos pudo costar el punto que ganamos. Entonces, mientras yo esté aquí al Palpan y al Vino Vino, yo no soy de disfrazar las verdades y con lo que estamos haciendo es obvio que no nos da. Así que tenemos, como bien has dicho tú antes en una pregunta, en lo táctico, en lo técnico, en lo emocional, tenemos que dar una vuelta a todo. Necesitamos que pasen cosas en el área. Entonces, hemos conseguido dominar un poco hasta el día de Leganés, que tuvimos un fallo y nos costó caro, conseguimos dominar el área propia, pero tenemos que dominar el área del rival. Ahí es donde al final se cuecen los partidos. Entonces, lo que estamos trabajando es eso. Si el balón viene por un lado, tiene que llegar el jugador del lado contrario, tienen que llegar dos futbolistas de segunda línea, tiene que estar el delantero. Bueno, tenemos que pisar el área con más gente. Al final nosotros trabajamos por el Málaga y por lo tanto para la gente del Málaga, para la aficionada del Málaga. Porque nuestro trabajo no tiene sentido si no es hacia nuestra propia gente y les estamos fallando. Y entiendo, lo dije en la previa, entiendo que hay mucha gente que se da un viaje y que hace un esfuerzo económico y físico por estar viendo a su equipo y que espera otra cosa. Yo lo que les intentaba hacer ver es que los primeros desilusionados, porque sabemos todo eso, somos nosotros. Y al final, el Málaga, nos guste o no, como todos los equipos, están representados en el campo por 11 futbolistas. Si los 11 futbolistas tienen calma, serenidad, la toma de decisiones la harán mejor que si están nerviosos, si no se sienten arropados, si piensan que las cosas no van a salir bien. Mi obsesión es darle toda la tranquilidad posible, entonces por eso fui a hablar con ellos, explicarles que vean en mí, obviamente, el máximo responsable, como no puede ser de otra forma. Pero al final, al Lugo le van a ganar los futbolistas que estén en el campo. El entrenador, la afición, podremos ayudar todo lo que podamos, pero los jugadores son la pieza clave. Y yo lo que quiero es tranquilidad para ellos. Sé que es complicado, vuelvo a repetir, entiendo, porque lo entiendo, que la gente esté muy desilusionada y que, por lo tanto, no esté de acuerdo con nada. Pero les pido un poco de comprensión, sobre todo en los 90 minutos, y que luego se expresen como crean que tienen que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.